Se ha determinado primero que el plazo para el pago del doble aguinaldo va a ser hasta fines de marzo. En el caso del sector público, como se había anunciado, lo vamos a pagar este mes. En reunión de gabinete realizada este miércoles, el gobierno fijó las reglas para el pago del segundo aguinaldo de esta gestión. En el sector privado, las empresas estarán obligadas a pagar este beneficio a quienes ganen hasta 15 mil bolivianos. El 15% en productos nacionales para quienes perciban más de un salario mínimo. Y lo podrán hacer hasta finales de marzo de la próxima gestión. Va a ser un 15% para todas aquellas personas que ganan encima del salario mínimo. Esto quiere decir que si las personas ganan salario mínimo, el pago va a ser en efectivo. Y todas las que están encima del salario mínimo se les va a pagar un 15% para que puedan comprar productos nacionales de empresas que estén inscritas en el Ministerio de Producción, en el Promueve Bolivia. Estamos hablando que unos 150 millones de dólares van a ir destinados a la compra de productos nacionales. En el sector público, el beneficio se pagará hasta finales de año y no llegará al presidente, al vicepresidente, ni a ministros, ni a autoridades que ganen arriba de los 15 mil bolivianos. En el sector privado, esta determinación está sujeta a negociación. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es un sistema informático, que lo que va a hacer es que el empresariado no es que va a dejar de pagar. El empresario tiene que depositar ese 15% en una cuenta que le va a servir para que nosotros de manera electrónica les abonemos a los trabajadores. La autoridad dijo que el decreto reglamentario será publicado este próximo jueves para que se proceda en su aplicación a nivel nacional. Recordemos que el dato para el doble aguinaldo es resultado del cálculo del Producto Interno Bruto de julio de 2017 a junio de esta gestión. Importante mencionar que las empresas otorgarán el 15% del aguinaldo en vales para que se consuman productos de empresas nacionales inscritas en funda empresa. Esto para incentivar a la producción nacional.